hola amigos somos ricardo y gerardo para entreautos esta vez a petición de nuestros suscriptores vamos a probar peyote rifter versión aliur modelo 2020 entre sus posibles competidores podemos encontrar toyota avanza suzuki ertiga y honda brb peyote rifter es un monovolumen que compite con las sus y monovolúmenes de tamaño mediano está desarrollado en la plataforma modular mp2 la cual comparte con la 3008 con lo cual nos asegura tener una marcha muy confortable y eficiente no pensarás que estás en un monovolumen derivado de un vehículo de trabajo en este caso la partner con lo cual comparte el motor uno de los puntos fuertes es contar con el mismo motor de la partner que es un turbo diesel con el cual obtenemos muy buenos consumos es una interesante opción teniendo en cuenta los precios del combustible y de la alza que han tenido en los últimos meses este vehículo puede ser muy buena opción para uber o taxis dado que el rendimiento es muy bueno aparte es un vehículo muy espacioso con el cual podrán viajar cómodamente hasta siete pasajeros en este apartado es superior a sus competidores ya que los siete pasajeros podrán ser adultos y los que viajan en la tercera fila irán muy cómodos a diferencia de sus competidores donde la tercera fila sólo queda reservado para niños este vehículo es importado de españa con lo cual pello sigue fiel a sus orígenes de producir vehículos en europa siempre con ese diseño tan característico de los autos franceses que salen del común denominador por su diseño y calidad nos gusta la nueva imagen del frente que comparte con sus demás hermanos de marca especialmente con 3008 y 5008 lo que es la iluminación son faros en halógeno nos agrada la forma de la parrilla y al centro de la misma encontramos la marca de leoncito rampante lo que son los faros de niebla tienen la función de iluminación en curva en la parte inferior encontramos la defensa en plástico negro con lo cual le da un aspecto rudo y a la vez nos sirve para protegernos a la hora de estacionarnos en el lateral del vehículo los espejos y las manejas son al color de la carrocería los pasos de ruedas son muy marcados con plástico negro al igual que las molduras laterales en el vehículo lo que son los rines son en aluminio de 16 pulgadas de un agradable diseño nos agrada que monta frenos de disco tanto delanteros como traseros es un vehículo bastante alto en la parte superior encontraremos los rieles para la carga los cuales son en aluminio en la parte trasera las calaveras son en led en la parte superior encontramos la tercera luz del freno en el medallón incluye un limpia para brisas hay sensores para la maniobra de estacionamiento los cuales se ubican en la defensa pero nos gustaría que incluyera una cámara de reversa para la maniobra para estacionamiento por las dimensiones del vehículo tiene una capacidad de cajuela de 205 a 3500 litros dependiendo de la configuración de los asientos ya que puede ser para 75 o dos pasajeros según tus necesidades con lo cual se amplía el volumen de la cajuela el motor es de 4 cilindros hdi turbo diesel con una potencia de 90 caballos de fuerza y un torque de 230 newton metros el consumo es de 18.2 kilómetros por litro en ciudad según datos oficiales de la marca pero al ser un vehículo diesel en definitiva el consumo es muy bueno la transmisión es manual de cinco velocidades es el mismo motor que el de la partner el tablero es de formas esculpidas y de agradable diseño con plásticos duros pero de muy buen ensamble con múltiples huecos porto objetos el aire acondicionado es automático de doble zona los vidrios los seguros los espejos son de accionamiento eléctrico en la portezuela hay más espacio para botellas con agua o cualquier objeto que necesites guardar también hay una bandeja porto objetos en la parte superior la pantalla es táctil de 8 pulgadas con android auto y aportar play con mp3 bluetooth y un puerto usb el freno de mano es eléctrico nos gusta porque libera espacio en la cabina nos agrada el diseño del volante incluye botones multifunciones es un volante pequeño y achatado en los extremos inferior y superior la vista para el tablero de instrumentos es por arriba del volante lo cual peugeot le denomina icopic no como las marcas tradicionalmente lo hacen incluye control de crucero y limitador de velocidad el cual se sitúa detrás del volante es típico de los franceses el clúster de instrumentos es análogo con una pantalla central monocromática lcd para la computadora de viaje la llave es la típica que vemos en otros productos de peyo como el 208 pero es de un agradable diseño ahora en este modelo 2020 ya incluye cuatro bolsas de aire dos frontales y dos laterales en cuanto a seguridad dispone de control electrónico de estabilidad esc control de tracción a sr hill asís sistema de control de descenso frenos de disco con abs afu asistencia de frenado de emergencia y sensores de reversa nos gustaría que ofreciera seis bolsas de aire ya que siendo un mono volumen de pasajeros un poco más de seguridad no estaría mal al entrar en peyo rifter tenemos una puerta corrediza de cada lado por el tamaño de la misma el acceso es muy fácil en la plaza trasera abunda el espacio para piernas hombros y cabeza es impresionante el espacio que tenemos los asientos cuentan con triple cabecera y cinturón en todas sus plazas también podemos encontrar unas agarraderas y la luz de cortesía se encuentra en la parte media las butacas de la tercera fila son abatibles y desmontables con lo cual podrás ampliar el espacio de cajuela la decisión será tuya si quieres transportar siete pasajeros cómodamente o prefieres ampliar tu espacio de cajuela Peugeot rifter en su versión allure nos deja un grato sabor de boca después de haberla probado dado que es un vehículo multipropósito puede servir para transportar cómodamente a tu familia es una excelente opción de servicios de taxi uber o taxisario portuarios por su gran capacidad de volumen de cajuela por ser un vehículo turbo diesel y montar el mismo motor de la partner el consumo es uno de sus fuertes logrando obtener hasta 20 kilómetros por litro en carretera a velocidades legales en el apartado de seguridad activa está muy completa ya que incluye frenos ABS asistencia de frenada de emergencia control electrónico de estabilidad entre otros en cuanto a bolsas de aire incluye cuatro pero nos gustaría que incorporara dos más de tipo cortina para los ocupantes de la segunda y tercera fila en definitivo es una excelente opción a las suits medianas ya que nos ofrece un gran espacio interior para siete pasajeros un excelente consumo de combustible en el apartado de seguridad cumple bastante bien el precio es atractivo teniendo en cuenta todo lo que nos ofrece aunado a esto la firma francesa nos ofrece el programa pello cumple si no estás satisfecho con el servicio post venta no lo pagas con lo cual pello demuestra el compromiso que tiene con sus clientes estos son algunos de los puntos por los cuales se nos hace un interesante producto síganos en nuestras redes sociales facebook twitter e instagram y recuerden darnos like comentar y activar la campanita de notificaciones y recuerden amigos siempre utilizar el cinturón de seguridad nos vemos pronto le damos las gracias a pello boca por las facilidades prestadas si estás interesado en esta unidad u otra no dudes en contactarlos ellos te podrán asesorar si te gustó este vídeo suscríbete al canal y